La situación que tiene mucho que ver con el impacto del cambio climático Científicos bolivianos y extranjeros Ya tendrían que esta situación La situación que ha sido más calorosa de los últimos 100 años Llamo a sus patriotas a estas preparadas para enfrentar lo peor Ya que el calentamiento global va a haber Y oiga, que existe todo estable Cuando todo no es la mal Este mundo queda su final Y se es natural, falta de moral Y nadie lo puede afortunar Y sobreviviendo daño a los pulmón Y desde aquí ayudan a nuestros hermanos Por lo que conoces Cada día vivas en tu mano La familia en mi vida Fuente a los que nacieron sanos Los enfermos, por ellos es amor Y en la noche vamos a luchar Y en la marcha mamá lo que tienes que cuidar Pero lo que estamos haciendo En tu sitio, en la final En la final ¿Te acuerdas? ¿Es el que tenemos ahorita en el país? ¿Alguna? ¿Sí? 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 Con las piezas del destino Me extrajo la vida siempre positiva En las luchas permanente No se evita mantener El equilibrio entra en la negativa Con la ciudad En el caminar Y eso no se pida No lo vas a olvidar Y eso te hará preparar Para lo bueno, para el mal Para ayudar a mejorar Y mejorar el mundo ya Donde trabajar El mejor mundo lograr El mejor mundo lograr El mejor mundo lograr Vamos, vamos, vamos Ya De la pachamama No te tienes que olvidar De la pachamama No te tienes que olvidar Vamos, vamos Vamos a luchar De la pachamama No te tienes que olvidar Pero, ¿qué estamos haciendo? Solo vamos decidiendo A nuestra planeta que en muchas vidas Vio fluyendo Sonriendo Y cayendo En cuenta Y estoy creyendo ¿Qué es eso? En tus manos La pachamama Deja me acuerdo con las maldades Quiero evitar mi verdad Quiero contagiar Todo se va a terminar Por tanto también me quiero tratar Ya no quiero parar, te vas a mirar Parece ser el principio De la final Lo que más que hay unas gotas O las nubes Simplemente se pase a una pausa Probablemente se consumen las gotas Vamos Vamos, vamos a luchar De la pancha, mamá No te tienes que olvidar De la pancha, mamá No te tienes que olvidar Vamos, vamos Vamos a luchar De la pancha, mamá No te tienes que olvidar De la pancha, mamá No te tienes que olvidar